Vamos a ver, vamos a ver si nos ponemos aquí. Elian González, ha salido nuevamente a la palestra, finalmente han sacado la carta de la desesperación. Elian González ha salido diputado a la Asamblea Nacional porque, por supuesto, ya lo sabíamos, desde que tú le dices, desde que tú estás propuesto como candidato, ya sabemos que vas a salir a, vas a salir electo. Porque con un voto, un simple voto que tú tengas, ya tú eres electo a candidato. No obstante, Ana, tú sabes que no salieron todos los candidatos. Tú sabes que había 700 y pico de asientos en un congreso para un país tan pequeño como Cuba. Tiene más personas que Estados Unidos en el congreso. Tú lo dices y tú no lo crees, ¿ok? Tiene como 300 personas más que Estados Unidos en el congreso que tiene representantes para 350 millones de habitantes. Imagínate tú. Y Cuba. Y un congreso más grande. Un gobierno más grande que gasta más dinero, que gasta más recursos. Increíblemente, ¿no? Bueno, pues, ha salido Elian González porque lo propusieron. Y estoy buscando, quiero ver el video donde Elian González hace unas declaraciones porque él es un robocito. Elian González, lamentablemente, le hicieron un lavado de cerebro, un adoctrinamiento feroz y tan, pero tan feroz que a ese niño no le enseñaron un pensamiento crítico, no le enseñaron un pensamiento. O sea, no sabe ni pensar. Y se nota cada vez que habla. ¿Ok? Entonces, pienso que es un niño abusado. Tiene todos los rasgos de un niño que fue abusado. Absolutamente todo. La mirada perdida, la no... Pues estuve leyendo un poquito anoche sobre ese tema, ¿no? La mirada perdida, la no conexión de ideas, el dispersamiento de pensamientos, varias cosas que vamos a verlo con su lenguaje corporal también. O sea, es todo... Tiene los mismos rasgos de un niño abusado, digamos, por cualquier persona, ¿no? O sea, por una persona... No por un estado, ¿no? Se nota. Se nota a leguas. Terrible. Creo que es uno de los experimentos más macabros que la dictadura cubana ha realizado. Y eso hay que tenerlo así. Esto es un experimento con un ser humano terrible, temible, en términos de psicología oscura, etcétera, etcétera. O sea, muy fuerte. Hay que verlo así como de estos experimentos que hacía el nazismo, como el doctor Mengele, ¿qué se llamaba? Algo así. El que hacía los experimentos, en este caso, corporales, pero también psicológicos, con las personas, ¿sabes? Y con los presos y tal. Estoy buscando las declaraciones. Ok. Tremendo, 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 tremendo. O sea, nunca... Ya lo tengo acá. Nunca se ha visto así. Nunca se ha visto así. Primero que nada, Alian siempre fue un tema que por muchos años dividía al exilio. Ya no, porque el exilio se ha unido muchísimo a partir de todos estos cambios en el último quinquenio. Pero fue un tema muy sencillo, un tema que la ceró, bueno, dividió a Cuba entera, ya por ahí no solamente un experimento sobre ese ser humano como tal, sino sobre todo un país, ¿verdad? Y la verdad, lo que han hecho es de estudio, quiero decirle, yo si fuera psicóloga estaría haciendo un libro sobre el abuso que le han hecho a Alian González. Saludar y saludar a la Cerepensante que nos están en batería. Si pasan al programa sin saludarme, hoy me estima en mi directo. Tiradera, mi amor, mi amor. Saludamos, mi vida. Un besito, hacían, por supuesto, nuestro querido Cerepensante que también ponen a freír a los cocanos y a los milaneses. Sí, hace milanesa al coco. Sí, sí, Brian tiene unas directas muy buenas, ¿eh? Tienen que pasar por su canal de la Cerepensante. Óyeme, Brian, saluditos para tu niña bella. Tiene una niña preciosa que también tiene un canal de YouTube. El mundo de Teresa es bella, preciosa, preciosa. Tienen que seguirla ella también en YouTube. Somos ahora mismo en este momento 500 personas conectadas entre YouTube y Getter. Te damos las gracias por la conexión. Te decimos que, por favor, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale la campanita si no le has dado y, por supuesto, comparte esta directa, mi amor. Por sugerirte a nuestros queridísimos sponsors de Top Coverage Insurance que si tienes cualquier tipo de seguro, te bajan la cuota, te buscan una mejor cobertura. Y si vas a necesitar un nuevo seguro, pues te buscan la mejor opción. Llámalos para cualquier seguro que tú necesites. Llámalos hoy al 786-314-0832 porque tienen los mejores precios del mercado garantizados. Ok, son los mejores del mundo mundial. Mira, aquí tenemos las declaraciones de Elian González en un reportaje de Univisión. Muchas gracias por permitirnos utilizar su materia. Elian González, el niño cubano hallado en el 99 flotando en el estrecho de la Florida, es ahora un parlamentario. Ha sido elegido como uno de los 470 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Cubano. Deja ver, porque aquí vienen sus palabras. Elian, querido, y las barreras que existen entre el pueblo cubano y la dictadura. Las barreras que existen entre el pueblo cubano y la Asamblea Nacional, que legisla todos los días, todos los días y todas las veces contra ese pueblo cubano. Que lo único que hace es legisla para restringir derechos, para manipular, para dejar sin sustento a las familias, sin poder negociar, sin hacer comercio, sin poder vender, ni comprar, ni producir nada. O sea, esa Asamblea Nacional está ahí para joderle la vida a los cubanos. Pero fíjate, fíjate la programación. Yo quiero hacer una cara para los Estados Unidos. Es nuestra hija y hacer una cara para el pueblo cubano. Pero fíjate, hay algo más aquí. Ahí él está develando la estrategia de los que están detrás. Fíjate, comenzamos con que Elian es un tema sensible para el exilio, pero una cara reconocible para justamente los Estados Unidos. Eso que está diciendo ahí, que obviamente está repitiendo de manual, es para ponerle, señores, la mayor atención posible. Se los digo así. Él está develando el siguiente movimiento del señor Gerardo Hernández Nordeo. ¿Ok? Es el que se le ocurre esas cosas, porque esto viene de los espías, ¿no? Esa movida Cuba-Estados Unidos, porque ya que lo hemos estudiado al dedillo, cada vez lo vamos rapidito, le vamos cogiendo sus movimientos, sus tácticas y sus estrategias. Estos señores, hay que estar listos. Hay que estar listos para una visita, un intento de visita del señor Elian González a Estados Unidos. Y que los reciban con honores. Y eso va a ser un tema, hermana. Estoy adelantándome, Bainó, pero es lo que la bola más... Es así. Tienes toda la razón. Luz, 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 porque eso es lo que viene. Eso es lo que viene. El equipo de pelota no dio resultado. Porque le quitamos... No voy a volver a los binombranos. Este puede darse un baño de pueblo en Miami. Porque hay mucha gente que estaba en la puerta de su casa. Hay mucha gente que quería, que amó a ese niño. Hay mucha gente que lo amó porque lo conmovió. La historia que la madre se muere por darle libertad. Por eso es tan patético lo que hacen, ¿no? Y tan oscuro. Porque una mujer que se muere por darle libertad a su hijo. ¿No? Y que le regresan al chiquito y le convierten en esto. Un niño que recordemos que en su momento, hasta Michael Jackson ofreció 40 millones de dólares para que tuvieran un seguro, un futuro asegurado. Y su padre lo rechazó. Y volvió a Cuba comunista. ¡Qué egoísta! Además de mala persona, de comunista asqueroso, porque es lo mismo comunista asqueroso, comunista mentiroso, comunista y sociópata, como el todo. Lo malo es un comunista, implica todo eso. Es un egoísta, es un mal padre. Vaya, ¿para qué te lo digo? Es un padre abusador. Porque aquí estamos hablando de los niños, ese es el tema de hoy. Para que ustedes se den cuenta por qué los niños no se pueden utilizar en ningún terreno, por ninguna causa, ¿vale? No, 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 no. Usted, antes que todo, es mal padre. No me jodas. Y la patria, esa es la primera patria. La familia es tu primera patria. ¿Me dejan entender? No existe causa superior a eso. No existe causa superior a la familia. No en el término que se utilizan los castristas para manipular. No, de verdad, la de verdad. Como hizo la madre que cogió y arrancó y se murió por darle libertad. Porque ese es el primer valor que tú tienes para tus hijos. Lo primero que tú quieras para ellos es que vivan libres. Porque eso implica paz, prosperidad, salud y todo lo demás viene a partir de ahí. ¿Comprendes? Además de todo, es un mal padre porque mira cómo, lo que ha hecho con su hijo. Lo que ha hecho con su hijo. La alternativa, porque piensa qué hubiera podido hacer ese niño aquí. ¿Qué estaría haciendo en este momento Elian González en libertad, en esta misma edad, con esa misma edad? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué no estaría haciendo? ¿En qué deporte no estaría triunfando? ¿En qué nivel de la universidad no estaría? ¿En qué cosa no podría estar brillando ese muchacho? Bueno, qué diferente hablaría, qué diferente pensaría, y no estoy hablando ideológicamente, estoy hablando a nivel personal, desarrollo personal, elocuencia, nivel de pensamiento crítico, nivel de coeficiente intelectual. Estaría diez veces, mil veces mejor, mil veces mejor, y no porque sea un tema material, porque a los comunistas les gusta mucho decir, lo material no lo es todo, que sí lo es y mucho. Pero no, la libertad no se trata de lo material. Precisamente es todo lo contrario. El vivir libre es algo espiritual. La libertad se trata del espíritu, de la realización de ti como persona, como individuo, como alma. No tiene nada que ver con lo material. Y tiene todo lo espiritual. Entonces, este niño sería otra alma, completamente. Un alma libre, y no un alma encerrado, repitiendo, repitiendo. Fíjate, Ana, te voy a hacer más. Eso que él está diciendo ahí, yo estoy segura que no estaba puesto para decirlo. Yo estoy segura que él está dando esas declaraciones ahí, proyectando todo lo que le dijeron que era la estrategia, sin que él tuviera que decir que esa era la estrategia. Claro, claro, entiendo, entiendo el punto, entiendo el punto. Tienes toda razón, porque es muy loco que lo pongan tan evidente, ¿no? A mí me da mala que te lo digo, te lo digo, directamente. Mira, me gusta esto, dice Bárbara Medina. Es una pregunta. Si León fuera negro, hubieran hecho la lucha por reportarlo en Cuba. Yo creo que en este momento, no. Ahora sí, porque ahora como están, digamos, coqueteando con toda la agenda 2030 y todo eso, pues puede ser. Si fuera ahora en este contexto. Pero en este contexto, sabemos que los comunistas, los más racistas, porque si no, no tuviéramos a todos nuestros presos políticos negros, los que son, no voy a decir más, porque los abramitos son iguales, pero sí, sin duda sufren mucho. Muy racista, Fidel. Muy racista, Fidel, para hacer nada por ningún negro. Exacto, y era la época de Fidel. De hecho, hay la historia de otro niño. ¿Te acuerdas que estuvimos aquí haciendo un programa otro día que hablamos de Lian, que hubo alguien en el chat que dijo que había otro niño que en aquella misma época le pasó algo parecido, desde México o algo así, y que ignoraron por completo su historia, y que probablemente era un caso que sí requería de atención, porque no era la misma situación con el tema de la madre y el padre, y sin embargo no hicieron nada, porque al final no es más que una ficha en el tablero, ¿no? Ellos siempre han utilizado a los cubanos y a las personas como fichas en un tablero de ajedrez, especialmente cuando se trata de Estados Unidos, utilizan los éxodos, provocan los éxodos, provocan la emigración, provocan eso para que después les demos dinero y les demos un beneficio. Y al final eso es lo que ha sido cada éxodo, ¿no? Un chantaje emocional con la familia para que tú mandes dinero para atrás, y para echarnos a fajar con temas que dividen porque son temas del corazón, son temas emocionales. Son temas del corazón. Sí, porque mira, por ejemplo, Luisa dice, hay una cosa que se llama patria potestad, por favor, eso hay que respetarlo. Ok, a ver, Luisa, lo primero que nos respeta la patria potestad son los comunistas, porque mira lo que han hecho con ese niño, ¿ok? Y lo que están haciendo, lo que hacen, el código de familia, etcétera, etcétera. Así que comenzamos por ahí. Y segundo, claro que todo padre tiene derecho, yo soy una defensora súper fuerte, acérrima de la patria potestad, justamente por eso me opuse, y por eso y por mucho más, y por cosas que vamos a ver más adelante de la violencia de género, porque es como se llama la violencia de género, es como se tiene que llamar el abuso de género, es como se debería llamar los opusismos al corio de familia. Pero a ver, tú puedes ejercer la patria potestad abusando del niño. Así que cuidadito. Y ahí no tienes derecho a la patria potestad. De todas formas, mira, te voy a poner un punto. Ella tiene ese punto que mucha gente dijo, el padre tiene derecho a estar con el niño, o sea, y el niño tiene derecho a estar con el padre, si es un buen padre, ¿verdad? Bueno, vamos a asumir que era un buen padre y que él tenía el derecho a tener a su hijo. Eso nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona que le hayan entregado el niño al padre. Lo que se cuestiona es lo que hizo el padre con el niño. En vez de quedar sin libertad en los Estados Unidos, que además recordemos que ese hombre salió con su esposa y su niño más pequeño. Él no tenía nada por lo que regresara a Cuba. Ese hombre hubiera pedido ayuda aquí y lo hubieran dejado y le hubieran pagado todos. No hubiera tenido que disparar un chícharo por el resto de su vida. Es la decisión que él toma. A lo mejor el pueblo es arrepentido. Claro, es la decisión más lógica y más coherente. Claro, se me olvida siempre en la teoría, en nombre de la teoría, pero de esa teoría que dice que la solución, la posible solución más verdadera es la más sencilla, la más simple. La honestidad, cuando tú quieres buscar una mentira entre dos opciones, tú buscas la solución la más sencilla, la más obvia. Esa es la correcta, ¿cierto? O sea, lo más lógico de cualquier ser humano, no me hablen de nada. Lo más lógico que ser humano es decir, tengo estas condiciones. Cuba es la misma Cuba hace 500 años. Yo tengo un hijo, me voy a salir. Tengo toda esta posibilidad de un futuro extraordinario, brillante y hermoso si lo haces bien. Si tengo salud, primero que nada, pues tu decisión lógica, señores, de cualquiera. Es decir, no me quedo. Puede ser, mira, Jane Ramírez dice, la presión política no lo dejaba pensar claramente. Puede ser, no te digo que no. Ahora, probablemente, si ese fue el caso, hoy se tiene que estar arrepintiendo. Y de ver a su hijo por el camino que va, y de ver a su hijo que lo van a utilizar, porque ese niño se ve que no tiene dos dedos de frente. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a seguir. Una cara visible para el pueblo norteamericano y que pueda ayudar en que el pueblo de Cuba y el pueblo de Estados Unidos cada vez estén más unidos. Y no solo el pueblo, sino que nuestro gobierno llegue a un entendimiento. Que se quiten todas las barreras que existen en nosotros. Y ese beso a la pionera que viene. A ver, lo vi. Aquí todo el mundo le dio besos a Suseli, la loca Suseli, la psicóloga, fue la que le dio el beso al niño en la mano ayer. Sí, sí, vi. Y ahora este le dio un beso a la pionera también. Pero y eso, ¿por qué? No entiendo. Bota y le da un beso. Mira esta. Claro que no había opositores entre ellos. 470 puestos para 470 candidatos. Deja de decir que hay más. Más de él. Por la patria, por la revolución. Eso es más o menos lo mismo. Quizás en Canal Caribe puede que... Ay, espérate, espérate, mira. Ahora voy, mira. Mira. El terrorismo, básicamente aquí, es por cansancio. Porque la gente está hastiada de un modelo que no le satisface sus necesidades y que al mismo tiempo no permite que la ciudadanía logre una autorepresentación en el sistema político. Porque eso es lo que quiere. Quiere una autorepresentación en el sistema político. Es un sistema que no permite nada. En fin, ahí moró. Ya. Ahí viene otra vez. Ahora le ponen otro pedazo. A ver qué fue lo que dijo. Un sistema democrático. Porque es un sistema que entroniza y permite el control de un partido único y así mismo no se somete a elecciones frente a la ciudadanía. La madre de Elian González y otros nueve inmigrantes murieron ahogados cuando emigraban en una balsa a los Estados Unidos. Unos parientes lejanos en Miami acogieron al entonces niño al entonces niño Elian González. Un tribunal acabó por dar la custodia sobre Elian a su padre y volvieron a Cuba. Y recordar que hicieron un operativo terrorista para sacar al niño a la casa. O sea. Y dañó porque eso también afectó tanto a la familia de por acá. Fue terrible. que lo que queremos es llegar un día que no sean exiliados. Que vuelvan a su casa. Que todo el que esté entiende que toda la juventud es... Espérate, espérate, espérate. ...a su casa. Que no sean exiliados. Espérate. Los exiliados cubanos que lo que queremos es llegar un día que no sean exiliados. ¿El exiliado? Que vuelvan a su casa. ¿El exiliado? Que entiendan que toda... No, el exiliado. Ok, pues los exiliados queremos. Ponlo de nuevo y presten atención. Espérate. Ponlo para atrás. Espérate. Si entendí bien, entendí bien. Ves que como él volvió a su casa fue exiliado y volvió a su casa. Ah, ahora es exiliado. Espérate, ponlo de nuevo porque quiero escucharlo, por favor. Repite. Repite. Como digo yo. Los exiliados cubanos los que queremos los exiliados cubanos los que queremos sí, ponlo para atrás quiero leerlo yo quiero leerlo yo los exiliados cubanos que lo que queremos es ahora un exiliado cuando se convirtió Elian González en exiliado espérate un momento que aquí estamos hablando de una movida funesta una movida brutal vamos a escucharlo en segundino Los exiliados cubanos que lo que queremos es llegar un día que no sean exiliados que vuelvan a su casa que todo el que esté que entiendan que toda la juventud que hoy no tenemos en casa se sienta que siempre y cuando estén dispuestos a trabajar por Cuba por el bienestar de todos los cubanos más allá de un partido más allá de ideología ¿What? ¿Ideología? ¿What? Más allá de un partido más allá de una ideología ¿What? Cambio fraude por eso por eso es que por eso es que Manuel Milanes no quiere decantarse señores porque va a apoyar esto porque tú me vas a decir a mí ante esto ante esto ante esto tú me vas a decir a mí tú me vas a decir a mí y va a salir el coco yo amo a Elian porque Elian no tiene las manos manchadas de sangre y Elian dice que más allá de un partido y más allá de una ideología mira el cambio fraude en tu caraza ahí y te das cuenta lo grave de esas declaraciones del señor Coco Fariña y del apoyo silencioso y bueno público pero el apoyo silencioso a esas declaraciones del señor Milanes ¿Se dan cuenta? porque cuando tú dices hay que perdonar y se puede trabajar y es una buena opción con los que no tienen las manos manchadas de sangre puede ser cualquiera de ellos y tú me vas a decir que Elian González piensa eso y tú me vas a decir que Elian González no es el castrismo en pleno señor ¿ustedes están siguiendo viendo lo mismo que yo o que yo me estoy perdiendo? ¿Se dan cuenta? Elian González es una persona que es absolutamente fidelista ha sido criado para adorar a Fidel Castro para adorar al Partido Comunista y lo ha dicho ok que para él Fidel era como un dios claro y por eso no quieren un plebiscito vinculante porque el plebiscito vinculante les impide hacer cualquiera de estos movimientos los ata los tiene en la cuarta que los tiene atados a todos a toditos todos y por eso van a la yugular y por eso en fin el mar y por eso tienen que crearse 40 cuentas falsas y por eso tienen que irse por la tangente y por eso tienen que mentir aplicar líneas de mensajes etcétera no pueden porque no pueden porque ahí está el plebiscito vinculante y el pueblo y al 11 de julio no va a permitir yo no va a permitir un cambio pero hay que estar muy atento esto es muy atento muy fuerte porque estamos hablando de que este niño ha salido ahora a hablarle a la juventud cubana hablarle a a los americanos al pueblo americano es exiliado hablarle a los exiliados cubanos hablarle a la juventud cubana que ha salido por la frontera y que ha salido por Nicaragua y que ha salido por Balsa es un balsero estamos hablando de un balsero él es un balsero del balsero el balsero el niño balsero esto esto es algo que siempre supimos que iba a pasar pero la buena noticia ¿tú sabes cuál es Ana? que cuando tú ves sacar la última carta del castrismo es porque ahí ya no queda nada sino derrumbe ahí lo que viene es el caos la debacle el fin olvídese de eso cuando sacan tu última carta tu carta guardada tu haz que tú has esperado 20 años para poder utilizarla y sale diciendo más allá del partido más allá de la ideología eso está fuerte usted está en las últimas usted está en las últimas y está apelando a la desesperación me da mucha gracia porque ellos dicen ellos están desesperadas trabajando para el jeodos y siglar todos los días entonces los que están desesperados obviamente son los comunistas que sacan un Elian González a hablarle a la juventud cubana al exilio cubano y a los americanos para que quiten todas las barreras entre los Estados Unidos de Cuba para que los exiliados vuelvan a casa más allá del partido de la ideología aquí ya nos importa tres pepinos el partido comunista ya aquí el comunismo olvídate de eso aquí lo que hace falta es plata que estamos muy jodidos eso es lo que está diciendo el buen cubano él se dice que que siempre está con nosotros dice esa es la única alternativa que les queda diálogo y ponernos todos de acuerdo como si no hubiera pasado nada que por eso por eso todos todos estos grupos o todas esas personas que van moviendo la línea de mensajes borrón en cuenta nueva no no se puede permitir porque te guste o no te guste esa es la línea de la dictadura y por ende por ende insistimos si usted no está trabajando para el G2 o para el castrismo pues me sirves igual porque estás haciendo las mismas funciones me da igual si tienes carnet o si usted no tiene carnet aquí no estamos jugando a la libertad de todo un pueblo ¿verdad? entonces no no está a la altura de juego no está a la altura de juego es muy riesgoso entonces se borró la cuenta no es lo que ellos quieren y es cierto Liu esta es digamos la carta bajo la manga mejor guardada yo no pensé que la iban a sacar ahora yo tampoco por eso te digo que es el fin o sea si ellos están sacando a Elian González en este momento y esto es algo que yo siempre dije hace muchos años que esto es verdad ando en esto y en Despierta Cuba muchas veces cada vez que van a sacar a Elian a la palestra que si los Camilitos que si los de estos haz de cuenta que este es un niño que nosotros hemos visto crecer y que todos los cubanos lo conocemos es mejor incluso es una carta mucho mejor incluso que el espía que no les ha dado resultado la carta del espía tampoco ellos han ido fallando con todas las cosas que ellos habían apostado todo lo que tenían preparado para su cambio de generación para su cambio de dictador Díaz Canela resultado ser un inepto y un ineficiente y un no puedo decir la palabra que se me ocurre que me viene a la mente un imposible de tragar no le cae bien a nadie o sea no es simpático no es carismático no es inteligente no es elocuente se equivoca cuando lee se equivoca cuando habla o sea es un desastre es un chapucero es un chapucero entonces también tienen por el otro lado la piña que no se le ha dejado desarrollar no quieren dejárselo desarrollar porque la piña sería autómata o sea no autómata autónomo la piña se robaría el poder la piña no lo pueden dejar crecer aunque tiene ciertas popularidades y tiene el carisma desde luego y tiene el físico tiene la elocuencia pero ¿qué pasa? que si tú pones a la piña ahí ahí manda la piña la piña no es un canel la piña no es un títer ¿verdad? pero Elian sí Elian sí Elian sí y es mucho más amado porque la piña no es amado por el exilio cubano Elian sí fue amado por el exilio cubano que ahora hay una señora que decía en el chat estaba diciendo que ella fue a la casa de Elian González que estuvo frente a la casa de Elian González pero que hoy no lo recibiría que no somos tontos y por supuesto que no pero el corazón manda muchas veces o sea espérate y que no es así tan yo también coincido con ella y estoy segura que muchas personas por supuesto dicen esto no me lo trajo y para eso vamos a estar nosotros dando la batalla aquí de lunes a viernes a las siete de la mañana hasta que no me importa no nos van a quitar de aquí ustedes pueden decir y deshacer eso es por gusto pero no funciona así no es tan no es como ¡pum! el proceso no es hoy ¡pum! digo esto y ya está va a ser gradual y van a crear estructuras empáticas ¿ves? ya Elian dice bueno no hay partido ya no hay ideología y va a llegar uno que diga ¡caramba! pero ya le está diciendo que no sé no importa el partido ni la ideología y mañana va a decir otro argumento emocional ¿sabes? y va entonces no hay entonces los demócratas van a estar detrás de esto y van a pintar esto como la bandera de colores necesaria que han buscado porque no han podido no han podido sacar a ningún preso político porque siempre han tardísimo o sea lo van a usar como una ficha y sabes que van sensibilizando gradualmente Dani ahora te vamos a leer gradualmente con el tema hasta el momento que tú dices ¡oh my God! le cogí cariño ¿sabes? claro que no va a ser todo el mundo y claro como una ola también adelante se lo va a suceder pero sí puede sí puede ser una mella y yo pienso que no deberíamos esperar ese momento para atacar la operación que yo pienso que si ya lo vimos deberíamos hacer una ofensiva siempre se dice la mejor defensa es un buen ataque y estoy muy de acuerdo mira Dania pone un punto sobre la mesa gracias Dania por ese super chat mi amor besitos y además te ganas dos tickets para el bombo de el viernes con las entradas para el concierto de la diosa en el Huasco Center Dania dice lo siguiente ¿qué historia le habrán contado a ese muchacho de su mamá esos dictadores mentirosos Elian patria y vida traidor y tú sabes que eso es una de las cosas que yo estaba pensando hace un momento atrás porque como madre yo digo Dios mío si yo casi casi no me morí en el mar para sacar a mi hijo de allí y que aquí estamos contando con que el padre no sabía nada pero a lo mejor el padre sí lo sabía eso no podemos saberlo nunca lo sabremos o sea poder perfectamente que él sabía lo que iba a pasar qué le habrán dicho qué no le habrán dicho sobre su mamá qué trauma tan grande por eso te digo que es un experimento psicológico relato y retorcido que hay que analizarlo alguien algún día invito a cualquier psicólogo yo creo que es un caso de estudio de mostrar otro de los grandes experimentos que el comunismo gracias a que Iván Fun siempre que el comunismo ha hecho han existido muchísimos casos de abusos usando la psicología yo me leí hace un tiempo un libro sobre eso sobre eso sobre el uso de la psicología y la psiquiatría más bien en los regímenes comunistas es es de macabro macabro ven bien y este es uno de los grandes casos que nunca se ha enfocado así que no creo yo que no se ha visto de esa manera pero si alguien con las habilidades y el estudio pertinente lo hace yo estoy segura que va a encontrar una cantidad de un caso de estudio significativo y que alguien debe denunciar desde ese ángulo porque es psiquiatría oscura de verdad que sí y quiero decirte algo si ellos están pensando en soltar el llano a los perros a los periodistas a los exiliados a Miami a traerlo a pasearlo por todos hay alía vamos a ver qué piensa Elian sobre el remolcador 13 de marzo vamos a ver qué piensa Elian sobre un 11 de julio qué piensa Elian sobre Elizabeth Meisoso que si le hubieran encontrado a él en el mar los hubieran hundido él estaría muerto como Elizabeth Meisoso o como los niños del remolcador entonces si ustedes quieren soltar a su niño adoctrinado a su robot que no sabe ni pensar tírenlo para firmarlo a ver cómo reacciona cuando tú le digas la verdad y le pongas la verdad en la cara porque al final esa ha sido nuestra carta de triunfo poner la verdad en la cara de la gente terapia de choque terapia de choque eso te va a decir y cuidadito y entonces hay ciudadito ajá ok recuerda estamos hablando en esta línea que estamos hablando de la psiquiatría de lo psicológico de lo que es un experimento de estado sobre un ser humano sobre un individuo que como yo estaba ahora comentando y también nuestra querida Dania ¿no? nuestra querida Dania sobre qué le hablan con toda la madre señores aquí todos sabemos el psicoanálisis básico Freud todos nuestros traumas proceden de las relaciones parentales que tengamos la deficiencia o la eficiencia de esas relaciones el manejo de esas relaciones a lo largo de nuestra niñez define nuestra personalidad por menos que eso por la chancleta que mi madre me dio esto es la nada yo ¿entiendes? imagínate una cosa así no, serio o sea literalmente todos nosotros tenemos lo que se llama el vacío estructural y eso es todo lo que nos pasamos la vida entera la vida entera tratando de sanar esos espacios que no se hicieron bien por X, por Y, por Z y como tú lo manejas entonces con el sitio tú vas a ser y sano psicológicamente vas a ser en la vida contra yo creo que ser niño de sano pues no tiene absolutamente nada hermana nada es triste mira que buena pregunta no le eximos responsabilidad ojo con esto porque también es un adulto y aquí también pero precisamente el adulto tiene que pagar ese no es un adulto sano pero no lo es no es un adulto sano dice me gustó mucho esto dice yo lo primero que le preguntaría es qué piensa de su mamá sí qué piensa de su mamá él sabe la verdad caballero dice Edith Wall puede ser puede ser pero no es lo mismo saber la verdad como lo sabe mucha gente como lo saben los propios peloteros que antes de enfrentarse a la verdad porque una cosa es saber la verdad y otra cosa es que te la pongan en tu cara y recibir el repudio de la gente y recibir que la gente te grite en tu cara que eres un hijo de pe y que eres un comunista y que eres un asesino y que libertad para los precios del 11 de julio o sea una cosa es saber lo que pasa y otra cosa es enfrentarte a un pueblo entero que te lo grita en tu cara mira los peloteros mira los peloteros como lo supieron hacerle frente a esa situación y como que la terapia de choque la desprogramación es muy dolorosa la desprogramación es el espejo al desnudo y eso a nadie le gusta es muy duro y muy triste verte como la miseria humana que tú eres y por supuesto hay que ser entonces muy valiente para decir espérate voy a cambiar déjame entender que esto es así que esto es real voy a aceptarlo y voy a avanzar eso no es sencillo de admitir y mira hay otro comentario buenísimo de Alan que dice los secuestrados llegan a amar a sus secuestradores con el paso del tiempo esa es la definición del síndrome de Estocolmo y Elian González es el paradigma del síndrome de Estocolmo porque los secuestradores al final no eran los de Miami como ellos quisieron ver hace mismo su madre lo entregó a Miami su madre se murió para que dio la vida para que él viviera en libertad y ellos lo secuestraron el gobierno de Estados Unidos lo secuestró y se lo entregó a sus secuestradores porque el gobierno de Estados Unidos muy bien pudo haber dicho el padre usted tiene derecho a quedarse con el niño si se queda en Estados Unidos en libertad usted no puede vivir para una dictadura con ese niño eso era lo que tocaba lo que pasa que como se llamaba aquella mujer la que era fiscal general de la república en aquel momento del Madeline o Rice esa no era Madeline ¿cómo se llamaba? no me acuerdo Anne Rice me parece que se llamaba ah, cierto no me acuerdo ella se llama la maluca es la que tenía el pelito cortico una que tenía el pelito cortico me la recuerdo visualmente pero un nombre no blanca de un pelito cortico castaño ella fue la que determinó lo que había que hacer fue una administración demócrata por supuesto sí, sí, no esas cosas nada más pasan 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 en los en las administraciones demócratas por eso mismo estas declaraciones están ocurriendo en este tiempo en este momento ok donde la administración Biden está desesperada por tener algo de la dictadura que les permita levantar el embargo para comenzar el cambio de fraude en Cuba para que entonces los rusos puedan yo no sé de verdad Estados Unidos yo no sé o que dejen a los rusos y dicen yo no sé si es lo que ellos quieren sabes lo que te quiere decir yo digo bueno te doy y entonces te separas de Putin cosa que no va a suceder yo de verdad no comprendo a Biden ni a la administración ya mira de hecho fíjate cómo están llegando antiamericanos mira estas imágenes de estos balceros que llegaron a las costas a Yanis Rino por error no querían llegar a Estados Unidos miren esto Yanis Rino gracias vamos a poner líneas caballeros los que quieran comentar sobre este tema pueden llamarnos al whatsapp del programa tiene que ser por el whatsapp que lo tengo por acá no perdón esto es de invertir en Europa un segundito perdón lo tengo acá el whatsapp del programa pues si quieres invertir en Europa siempre puedes llamar a su lema ok si quieres invertir en México en Costa Rica en Dominicana si quieres invertir aquí en Estados Unidos la que te da el dinerito para que eso pase es Sulema Ruiz y sus ángeles del mortgage Miguel Campos Osmani García Teresita Yohara son maravillosos todos su equipo de Constant Lending Group así que llámalos al 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés y aquí tengo el whatsapp del programa por si quieres enviar un mensaje que ayer mucha gente mandó cosas tengo que revisar muchas gracias si tienes una denuncia que hacer si tienes cualquier información que quieras enviar la puedes enviar al 305-209-8875 y también nos puedes llamar para participar y que nos des tu opinión sobre lo que está sucediendo hoy abrimos líneas así que ya saben participe que siempre quieren que abramos líneas hoy es el día para hacer mira de hecho está Sixto López Sixto López siempre quiere participar y que pase ya está ya vemos o que mira que casualidad que la última vez que hablé con usted estaban tratando el tema de Elian y le dije lo de lo de las personas que tuvieron el mismo caso en Brasil verdad eso eso y ellos siempre han tratado de utilizar todo eso yo recuerdo que yo ya yo estaba aquí en Puerto Rico y hablaba con algunas amistades de Cuba y ellos estaban completamente confundidos que era una falta de respeto que dejaran al niño en Estados Unidos pero usted no se dan cuenta que lo que están utilizando es un rehén eso eso es un rehén para tenerlo en como decimos en el algo de la contrabilidad para tener un backup en el futuro y utilizarlo cuando sea necesario ellos ellos no hacen nada a priori todo ello es a largo plazo para tener siempre la posibilidad de maniobrar de acuerdo a como usted la política el mercado son unos desgraciados maquiavélicos incluso el libro de cabecera de perdón voy a decir esto pero yo sé que ustedes no están en ese problema del cagandante jefe era Niccolo maquiavelo y Mike Kemp que tú puedes esperar de las proyecciones que vayan a hacer yo les recomiendo que vean una serie que se llama The Nazi Saunters en 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 y perdona el anuncio en Amazon Prime que te vas a dar cuenta de todo te vas a dar cuenta de cómo estás viendo la 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 cómo hizo cómo hicieron Fidel y todos los desgraciados eso con el pueblo de Cuba ahora con relación a Elian ustedes dicen que no se asusten las personas si lo ven por Hayalía no 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 es que lo van a ver en Hayalía lo van a ver en el lo van a ver en la carreta lo van a ver donde quiera incluso estoy seguro de que va a asistir hasta conciertos de los o presentaciones de los muchachos que están en músicos cubanos para tratar y voy a hablar otra vez malo para establecer un mierdero alrededor de ellos y que todo el mundo se embarre este como este o sea hay que tener mucho cuidado chicas gracias hoy están de blanco y negro tan preciosas siguen adelante gracias seguimos 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 gracias esto siempre muy atinado fue un super éxito totalmente somos más y somos buenos gracias gracias que tenga buen día bendiciones bueno está idolidia en la línea mi amor buenos días como estás desde donde nos llamas por aquí por aquí lo llamo desde prima en tampa que maravilla verdad que sí como son los que ese tropical mi amor riquísimo riquísimo se los recomiendo a todos muy buena calidad los diferentes quesos pero además eso tienen otras cosas bacala hay otras cosas que eso no me lo llevamos pero yo lo probamos ah ya lo probaste oye me acabo de conectar exactamente no sé lo que están debatiendo pero sé que el tema de Elian Elian mira yo trabajaba en Cayo Coco en Los Cayos desde el 95 hasta el 2007 que salí mira todos los años iba Elian y su familia es decir el padre Elian y su familia te estoy hablando 17 y 18 gente de gratis a los hoteles contado con la seguridad atendiendo ese muchacho y su familia desde que pasó lo de Elian ha sido utilizado y manipulado para tenerlo para utilizarlo en algún momento porque le han dado una atención con una finalidad es decir que el adoctrinamiento y el comprometimiento con su padre que se ha prestado para todo eso y su familia ha sido en todos todos estos años y yo pienso que Elian ha sido víctima de todo eso que se ha dejado el culpable es el padre porque ese niño tuve la oportunidad de conocerlo varias ocasiones de cepirle una mesa y eso porque te atienden y te ponen a cepirlos ahí lo ponen al final de los bufés ese niño creo que ese niño ha sido víctima de una manipulación ese niño realmente lo mejor que le hubiera podido pasar que lo hubiesen dejado en ese país ese padre que se quiso ser el super padre lo que se prestó es para que lo utilizar lo manipular lo han adoctrinado ese niño no tenía una infancia normal por culpa de su padre y ese gobierno lo que han hecho es como un muñecón para su finalidad así mismo fíjate como tú dices que entonces él ha vivido una vida de hoteles en hoteles y de vacilón así cualquier comunista todas las vacaciones todas las vacaciones daban un recorrido por los calles enseguida te llegaba la información que a veces se quedaba en el hotel o se estaban quedando en otra parte y entonces venía una pila de agentes de la seguridad del estado con su padre pero estoy hablando que es el padre los primos no sé cuándo hasta grupos de 12 13 personas y hasta más junto con ellos de vacaciones siempre le daban su atención como te digo Elian te estoy diciendo a todos los personajes y su familia las novias los primos de las novias y no sé cuándo de no sé quién que ya no tiene personajes lejanos ahí en todo eso pero ese niño no lo estoy justificando pero sí creo que el culpable de todo lo que está pasando con Elian es la manipulación que el padre que tanto que se quiso ser el super padre pero se lo quitó a la familia de Estados Unidos para entregárselo allá a la dictadura para que lo manipulen y lo utilicen si te das cuenta ese niño es medio gago ese niño no tiene realmente yo pienso que Elian es un traumado por la manipulación que ha sufrido tanto de su familia como del niño totalmente Lidia muchísimas gracias mi amor muy de acuerdo contigo el padre es el culpable de todo lo que le está sucediendo lo pudo haber evitado sin dudas lo pudo haber evitado gracias querida buenos días bye bye Digna vuelve a llamar sorry que estábamos en la llamada con Ida Lidia evidentemente Ana aquí hay una movida fuerte o sea esto es una movida bien fuerte que que Elian diga más allá del partido más allá de la ideología pues autoasuma como exiliado y ibas a poner pusimos lo de los balseros ibas a poner escuchar lo que dice porque es muy interesante porque tú decías y me gustó lo que dijo Sixto también por supuesto lo que dijo Ida Lidia siempre es todo muy acertado y nos ayudan a nosotros también a ir tú sabes desmontando toda la farsa y todo el cambio fraude y ir peleando contra ellos y es que hay una crisis de balseros inmigratoria ahora mismo por tanto si él se está autosumiendo autopensando y tratando de venderse como un exiliado más como un balsero más imagínate todas estas personas que están cruzando el mar y que como decía Sixto no es así solamente sino alrededor de él va a haber una campaña mediática para que tú sientas bueno eso empatía y lo correcto y tanto reconozco o sea estamos hablando de un alguien que tiene un peso emocional fue ay se me fue Dina otra vez vamos a escuchar lo que dicen lo que dicen los balseros somos cubanos y no queremos entrar a Miami porque Miami y los Estados Unidos nos deportan y queremos llegar a México eso le dice a la del crucero somos cubanos venimos a Pinar del Río llevamos nueve horas en el mar y no queremos llegar a Estados Unidos porque nos deportan queremos llegar a México ay se me fue otra vez la llamada me están llamando cada vez que lo voy a coger se me cae esto es cuando ellos se encuentran con un con un crucero vamos a ver que tenemos otra llamada buenos días ¿con quién hablo? Ronald Iglesias hola Ronald ¿desde dónde nos estás llamando? ¿Ronald? ¿se le cayó Ronald? se le cayó Ronald tenemos que subir una centralita aquí ya tenemos que ir subiendo de nivel hola buenos días ¿con quién hablamos? ay perdón Elvis ¿con quién? ah con Elvis ¿desde dónde nos llamas? desde Moscú desde Moscú bienvenido dino ¿qué te parece todo esto Elvis? a ver el tema de Lian siempre ha sido muy mediático en Cuba yo digo tengo 23 años no recuerdo nada de esta parte porque sinceramente no tenía memoria en ese tiempo pero ya después sí ha sido muy mediático para la juventud pero estamos conscientes de que es un tema político ahí no puede haber nada personal tú no te puedes sentir identificado con una persona que no te representa entonces entonces ahora también esta declaración que dio llamarse exiliado es un poco para mí asqueroso porque realmente está tirando lo que realmente son los exiliados sí ¿se oye? sí, sí, se oye te oímos perfectamente y realmente te digo hay que estar consciente de que sí es una manipulación de la dictadura cubana que no la podemos dejar pasar no la podemos dejar pasar totalmente totalmente estoy muy de acuerdo totalmente muy de acuerdo un abrazo mi amor que gusto un saludito gracias amor a ti mi amor por estar así mismo gracias a ti por estar digna venga venga digna que estaba llamando otra vez mientras estaba hablando Elvis sí, que llame que llame que queremos escucharla mira, me gustó algo que dijo Elvis que dijo que que él nos recordaba ese suceso qué interesante como que Paul dijo que no que él estaba como pequeño y que no no tenía una memoria de lo que sucedió como nosotros que lo vivimos porque bueno éramos muy chiquitos también pero se obligaba a marchar en las escuelas y todo ese tipo de cosas yo creo que salía en esa época hola buenos días con quien hablo buenos días buenos días baja la referencia del video de la directa para poderte escuchar porque no repetimos buenos días con quien hablo con Néstor Acosta Néstor Acosta bienvenido juntas y revueltas desde donde nos llamas desde Nápoles desde Nápoles Florida mi amor Florida en la casa dime cuéntame qué te parece todo esto mira imagina tú que ese niño lo estaban adoctrinando desde que llegó a Cuba trabajé en Cayo Largo del Sur distribuyendo la comida y bebida de todos los hoteles cuando él llegó lo llevaron a Cayo Largo del Sur a ese niño lo tuvieron siete días dándole de todo de todo de todo bueno el último día que ya ellos se iban ya asaron siete puercos en diferentes hoteles y qué hicieron el puerco que asaron en la cochiquera de Cayo Largo fue que se comió el liango porque era el que no estaba vigilado por la seguridad del estado y con todo y eso el que más se favoreció fue su papá que lo pusieron de gerente en el parque de Josone ah claro en Varadero ya me entiendes se puso a dirigir al final terminó dirigiendo eso y como decirte ese muchacho psicológicamente está perdido cuando a él le canta en las 40 a ella la verdad de que el exilio de que el exilio fue quien lo salvó y no fue el comunismo que se van a hacer ley así mismo así mismo buenísimo el testimonio Néstor buenísimo Néstor muchas gracias muchas gracias por tu testimonio bendiciones bendiciones es que todas esas cosas van saliendo a la luz te das cuenta estaba diciendo que recuerda recuerda el caso de Elián del lado de acá que fue muy doloroso todo se conoció personalmente era un niño precioso que triste destino y que escogió a su padre totalmente totalmente baby Ronald Ronald nos llama y nos sale el contestador de él es una cosa muy rara si llama la inversa no entiendo como es la cosa tiene pero llama Digna llama Digna también para atrás porque me da cosita que llamó tantas veces Digna está llamando Digna está llamando buenos días ¿cómo estás? dame llamarla yo a ella pero déjame llamarla yo voy a ponerla voy a ponerle y te voy a poner aquí el teléfono Digna coge el teléfono que soy yo es mi teléfono hola buenos días si mi vida ¿cómo estás? ay gracias 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 a nole más sinceramente un beso mi amor voy a hacer una historia en la época de Ilián yo trabajaba cerca del mesón español en la Kennedy Boulevard ok en la compañía yo tuve discusiones por ese niño y lloré incluso a las 4 de la tarde el jefe de nosotros que era americano John Greco que nunca se me va a olvidar el nombre decía Digna toco Ilián y yo empezaba con mi hablar de Ilián y Ilián y a mí lo que me duele es que yo vine a este país hace 38 años traje a mi hijo con 9 años como madre quise sacarlo de un sistema al cual no me no me gustó y me fui nunca regresé entonces cuando pasó lo de Ilián yo me sentía tan identificada con su madre que dio la vida por su hijo y que después el padre vino y se lo llevó para adoctrinarlo en Cuba porque Fidel lo cogió como un estandarte para él eso me dolió mucho después tuve otro hijo y siempre pensé en Ilián pero quieren que le diga algo esa adoctrinación va a seguir en él no se le va a quitar tan fácilmente dudo de que él cambie de opinión no claro yo tampoco lo creo es muy difícil el daño es demasiado date cuenta que es una cosa que han cogido ese cerebro nuevecito y lo prepararon a conciencia o sea no es un niño cualquiera es un niño que está preparado para ser fiel al partido comunista ser fiel a Fidel Castro y a quien lo maneje él tiene un manejador no me cabe la menos duda porque hay que ser padre precisamente que le dicen lo que tiene que decir lo que tiene que argumentar porque tú me vas a decir en qué desde dónde sale esa reflexión y ese argumento ese razonamiento de que él de repente adora a Fidel Castro y de repente los exiliados que vengan a parte de los exiliados eso es una línea que le han puesto eso no es un razonamiento lógico dentro de una persona tan comunista y tan fidelista eso es bullshit eso no viene orgánico no es un pensamiento orgánico ahí lógico ok muchas gracias Lina tú me llamas ¿de dónde estás en New Jersey? gracias gracias desde dónde nos llamaste desde New Jersey yo vivo aquí en New Jersey ay mi amor en New Jersey porque cuando voy a la óptica de mi hijo él siempre me encarga pizza y espagueti para qué decir ay qué rico ay qué bien así mismo así mismo mi vida pero tengo muchas gracias a las dos les deseo lo mejor porque ustedes están haciendo de esta mañana una cosa muy buena para que todo el mundo sepa gracias muchas gracias a ti los recibimos muchas bendiciones el exterio no se rinde el exterio nunca se va a rendir así mismo claro que no amén amén gracias un besito y recuerda que esta esta tinajita es otra porque esta no está en la Bergen Line esta está en la 55 17 yo sé dónde queda de la Hudson Avenue mi amor esta es otra yo sé dónde queda ok está bien un beso digna querida que bella pero para que tú veas el impacto que eso creó es evidente y tiene toda la razón esto es un cerebro manipulado lamentablemente lamentablemente es un niño que está a conciencia y manipulado tengo otra llamadita hola buenos días con quien hablo hola baja la directa para que nos escuche con el teléfono con gobo que me está escuchando él no entiende me está escuchando por el video hola hola llama de nuevo hola baja el video para que puedas hablar disculpa 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 no eso pasa mi amor no te preocupes estaba pensando en elían yo vivo en Dinamarca y cuando vi todo ese lo que iba a pasar con elían pensé si ese queda sería perfecto él se va y vuelve a Cuba y cuando vuelve a Cuba se convierte en otra persona ¿qué ha pasado con ese chico? por favor que alguien me explique qué ha pasado con ese chico si fue Fidel si fue Raúl no sé algo mal está pasando ¿qué creen ustedes? bueno exactamente lo acaban de decir el muchacho le está hablando al pueblo americano le está hablando a los exiliados que regresen que no importa el partido ni la ideología o sea a ese punto en ese punto de desesperación están ellos así que imagínate tú ¿cuál era el nombre tuyo? que no me dijiste Alexander Martínez oh Alexander Martínez ay un beso gracias Alexander por tu opinión muchas gracias mi vida saluditos un beso un beso que lindo Dinamarca en la casa mi amor que aquí se vea lejos oye me acabo de recomendarles el canal de Hanna Invert que se llama así Hanna Invert y su programa es martes y jueves me parece a las cuatro y media de la tarde y se llama bien adentro con Hanna así que vayan para ahí suscríbanse que está empezando su canalito ahí y la verdad que está haciendo el programa muy bueno tiene una entrevista con Hanna que me encantó así que vayan vayan al canal de Hanna Invert en YouTube Hanna ¿por dónde vamos? me perdí estamos todavía todavía estamos con Elian pero teníamos porque hemos estado abriendo las líneas para bueno para escucharla a ustedes hoy el tema del programa Dania gracias de nuevo por su fecha mi herida otro tiquecito te lo agradecemos un montón te lo agradecemos un montón Elian nunca vivió como un cubano a pie por eso apoya esa basura dictadura claro que sí pero aún así tú sabes que los privilegios que la dictadura te puede dar nunca nunca se van a comparar no me van a comparar un hotel churroso de Varadero porque al final son todos unos hoteles churrosos al final del día el que más más es churroso comparado con cualquier con cualquier o cualquier Hilton de aquí o cualquier qué sé yo dime cualquier cosa o con la posibilidad simplemente de ser libre que tú no tengas que cambiar tu alma al diablo literalmente por esas tres prebendas que te dan que son realmente muy tristes ¿no? entonces que ni siquiera te ganas tú todo eso señores el ser humano se desmoraliza por dentro yo siempre hablo de eso de que aunque tú crees aunque tú no sepas que algo está mal tu conciencia te lo dice y tú entras en una disonancia cognitiva ¿verdad? y eso te va quebrando por dentro eso sucede siempre por eso tú ves esos rostros así de caído pues tú ves las gorduras de ellos porque fija que tienen todos esos recursos porque no son tan sanos porque eso aplica para los comunistas confesos y para los comunistas ocultos porque cuando tú miras un par de gente por el payado también tú los chequeas y también físicamente no es porque si no es la falta de autocuidado y amor de luz interior entonces no importa cuánto le hayan dado le hayan quitado absolutamente todo adelante hola buenos días con quien hablo ay María llamen por whatsapp no llamen al número de teléfono por el número de teléfono porque eso es un google voice entonces pasa eso ok llamen por whatsapp entra whatsapp y marca el número dentro de whatsapp ok para que no y es solo por whatsapp ah ya entendí ya entendí ya entendí por whatsapp aquí está hola buenos días ay buenos días muchachita aquí es el Santiago de Montreal dice Santiago ¿cómo estás? desde Montreal ¡ah! dice Santiago un beso buenos días yo siempre las escucho no lea yo quería dar un punto que a lo mejor porque ese muchacho está completamente perdido ¿no? y no dudes que hasta para controlarlo porque la única manera que una persona cuando está tan altamente manipulado sea desprogramado o cambie su manera de proceder es generalmente cuando hay en el medio otra persona que influencia entonces él debe haber sido eh eh vigilado muy de cerca toda su vida a lo mejor hasta le pusieron novias que lo controlaran porque ellos no podían eh arriesgar que él se enamorara de una loquita a una muchacha rebelde buen punto eh y muy buen punto rebelde que con su manera propia de pensar que le que le abriera los ojos entonces le iba a decir pero te estás loco mira esto no es así y él iba a abrir los ojos ese niño tiene que haber sido manipulado sabe Dios y hasta la esposa que tiene al lado fue plantada efectivamente señores eso es una maquinaria perversa esa gente está solamente al nivel de la KGB uno no ni se imagina lo que uno no piense ellos son capaces de hacer y ese niño nunca si hay una cosa que ellos no se podían permitir es que el IAN le saliera gusano o el IAN le saliera del sector o el IAN se le fuera del país lo mantuvieron controlado toda una vida y hasta la esposa que tiene es capaz que sea o muy dócil o una manipulada más o simplemente una gente puesta ahí para que lo controle y lo guíe toda la vida ese niño se ve que no tiene voluntad propia de nada y las dejo que tengo gracias que gusto hablar contigo me encanta que sigan así sin paños al fuego con quien sea y ahí nosotros hacemos el toster así mismo así mismo besito también mi amor no te preocupes si alguien que te entiende esa soy yo mi amor ok mira me encantó esto de Antoria Costalian es un MK Ultra completo con varios manejadores y personalidades fragmentadas y fácil de manipular supe que en el clavo sin duda sin duda sin duda a eso me refería precisamente cuando estaba diciendo que es un niño cualquiera o sea no es el adoctrinamiento que tuvimos nosotros en las escuelas que te puedes programar que te puedes salir que además tuviste contacto con la realidad y por tanto despertaste porque a mí lo que me pasó fue eso yo estaba super adoctrinada y con 14 años salgo a la primera fiesta me encuentro con drogas salgo para la calle me encuentro con prostitución me encuentro que todo es mentira pero eso él no lo ha vivido esa realidad yo estoy segura que no lo ha tocado no lo han dejado que la toque porque vive en una burbuja en la que él está manipulado al 100% no me extraña para nada que tenga lo de la esposa plantada o sea no me extraña pero para nada un segundito a ver si yo puedo contestar esto un momentito por favor pero que lindo que leo por video hola mi amor no estaba peinada y dijo espérate te escuchamos te escuchamos ¿cómo estás? yo fui la que te escribió anoche por whatsapp les doy las gracias pero si eres bella divino las llamo desde buffalo new york buffalo new york es una casa baby si danis lady yo quiero opinar sobre elian ok yo estoy de acuerdo que él ha sido adoctrinado absolutamente que esa mente ha sido súper manejada de siempre pero hay una realidad todo primeramente todo cubano somos parte de un experimento de ese sistema si totalmente una la otra es que hay muchos niños que han estado en la misma situación o sea que han estado en similares situaciones de madre muerta o sea de un background bastante similar y yo creo que la emoción por la manipulación que él ha hecho no nos puede ganar eso nada de eso nos puede a nosotros si él ha sido manipulado él ha sido una víctima todos los cubanos hemos sido una víctima por una parte él ha sido víctima pero ha sido una víctima que ha sido tratada con guantes de seda otros hemos sido tratados con guantes de seda y a la patada y a nosotros eso no se nos puede olvidar sea el iran sea el que sea nosotros nosotros no podemos permitirnos emocionalidad con la dictadura venga disfrazado de lo que venga buen punto buen punto si habla de diálogo si habla de mantener la dictadura si no habla de libertad para los presos políticos si no habla de libertad de cambio de sistema de elecciones libres y pluripartidistas no de cosas a margen del partido sino con múltiples partidos aquí no hay nada que hablar con Elian ni con nadie que venga a inventar bueno un beso chica agradecida por ese maravilloso trabajo yo no me las pierdo por las mañanas gracias mi amor gracias a ti por estar siempre con nosotros te queremos besitos te queremos así mismo que uno diga que uno vaya comprendiendo lo que es y el fenómeno y lo que se avecina no exime al señor Elian González de las responsabilidades correspondientes para nada pero lo que lo estamos mostrando así porque justamente esa va a ser la línea de mensajes que ya como el señor Cocofariña comenzó no tiene las manos machadas de sangre por tanto si Alejandro Castro es una buena opción imagínate Elian González a eso nos referimos pero para nada él tiene sus responsabilidades es un adulto y aquí personas con trastornos cuando hacen algo mal pues tienen que pagar exacto usted tiene esquizofrenia y mata y va a la cárcel y posiblemente si lo tienen que dar pena de muerte pues se lo dan ¿sabes lo que te quiero decir? o sea no le quita eso ahora que uno comprende uno tiene que comprender el fenómeno y me encantó lo que lo que lo que dijo a ella que no nos podíamos permitir emocionalismos de ningún tipo con los comunistas eso tiene que ser hay que ser frío hay que ser aplomado y no permitir que lo manipulen porque en las ideas o sea basarse en los valores que defendemos nosotros defendemos los valores de la libertad individual de verdad o sea no es que lo decimos de boca para afuera como dicen algunos como Manuel Milanés que es libertario y después apoya al único opositor que apoya es al opositor que ha hablado de negociar y de perdón y de amor para los esbirros con mil presos políticos en las cárceles cubanas con cientos de miles de muertos a todos los niveles desde fusilamientos hasta ahogados en el mar hasta en la selva entonces tú no puedes decir yo soy de derecha y ustedes son zurdos y yo apoyo el lengueteo con los dictadores ese es el opositor que yo elegí el que quiere darse la lengua con los dictadores y hablan en contra de los proyectos porque no es al final ataques personales al final se atacan proyectos y actitudes como los de Rosa María Payá como los de Cuba como los de Alex Otagola es que están en contra de los proyectos que van radicales contra la dictadura diciéndose ellos que son radicales eso es de manual comunismo señor el comunista te dice a ti todo lo que es él eso es de manual de toda la vida entonces Manuel te seguimos preguntando ¿apoyas la negociación con los Castro? ¿apoyarías una negociación con Elian? ¿con Canel? ¿amas a Raúl Castro como Coco Fariño? responde por favor gracias